el objetivo está en la cámara episodio número 50 de la tercera temporada muy buenas a todos chavales y chavalas mi nombre es sergi peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía hoy volvemos con un nuevo episodio el número 50 de esta tercera temporada que poca broma y hoy tenemos un invitado muy especial pabliño que bueno en las redes sociales le conocen como tash o el demonio de tasmania y aparte de tirarle a la fotografía también tiene un canal de tweets muy chulo pero para ello nos vamos a dar paso a pabliño y que nos cuente un poquito bueno quién es pablo y que se presenta un poquito para que nos dé a conocer quién es porque yo lo conozco como o demo de tasmania en tweets pero tiene un nombre real que es pablo y me gustaría que mostraras quién eres en persona por dónde empiezo a ver yo en realidad me dedico a la electricidad la fotografía es como una afición que tengo que ahora de adulto rememoro y me doy cuenta de que me llevo gustando la fotografía toda la vida pero llevo unos pocos añitos dedicándole muchas horas las horas que puedo y eso que me encanta sobre todo me encanta el retrato no el retrato en general sea sin ningún objetivo como puede ser la moda promocionar productos no no me gusta fotografiar personas entonces se podría decir que tengo como tres vías no a la hora de hacer las fotos que son primero la una parte así como digamos una parte así como sensual un poquito tirando erótico siempre buscando elegancia luego otra que es que es puramente retrato fotografiar a las personas intentar captar la esencia de esa persona ambos y puede valer pues por ejemplo para hacerle un pequeño book a una modelo a un actor a otro tipo de artistas he hecho fotos a músicos cantautores hace poco un a un saxofonista y que quedó encantadísimo con las fotos que le hice y luego me gusta que eso ya es lo que menos experiencia tengo me gusta la fotografía de espectáculos sólo hice un concierto que encima era muy amigo es muy amigo mío el vocalista y la bueno vamos todos los miembros del grupo quedaron flipados y eran 10 es un grupo de 10 músico sabes entonces quedaron todos encantadísimos digo oye problema me ha gustado esto de los de los espectáculos y y poco más vamos que eres fotógrafo aficionado y no te dedicas de forma profesional no por ahora no de dónde eres pablo por ese acento que tienes muy de gallego gallego de un pueblo en la ostras si llegué de casualidad y me iba a ir dije que no 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 pinto nada aquí pero de repente dice el amor a espera no te vayas todavía y aquí estoy pasado bueno no hay mal que por bien no venga no 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 mejor clima tendrás allí en ibiza que en galicia para mi gusto no no verdad no el verano son muy duros no 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 son no son para mí estos veranos te pasa con a mí odias el calor pero es que es un calor muy fuerte y muy húmedo o sea no bueno estás desde cuándo haces fotografía y cómo empezó la afición pues mira fíjate la tengo aquí ya y no es que y no es casualidad que es que no estaba preparado porque la tengo siempre aquí para para decorar así un poquito los directos yo le robaba esta cámara a mis padres esta cámara puede tener los mismos años que yo es una kodak completamente automática y yo le roble se la robaba porque lo máximo que me compraban para mí era la típica de disparar y dar a la ruedita que ni flash tenía y pero un día para una excursión me dijeron no llévate la nuestra no sé qué tal y claro yo me encantaba me encantaba la fotografía o sea me encantaba hacer fotos y tal y era salir del del estudio con mi sobre con mis fotos mis negativos y un carrete de regalo y no llegaba a casa el carrete ya estaba dentro de la cámara y a mis padres pero ya tienes otro carrete puesto y al final me acabé quedando yo qué pasa y viene por eso te digo que rememorando me doy cuenta de que siempre me gustó la fotografía pero nunca tuve a nadie que me dijera hey pues oye te puedes dedicar a ello no dedicar sino oye puedes se te da bien tal no tenía que no que no critico a nadie yo quiero mucho a mi familia yo quiero mucho a a mis padres pero en este caso no eran una buena influencia para mí entonces yo era una persona muy influenciable desde niño entonces me decían es que para qué haces esto sobre todo mi padre y estas fotos yo intentaba ser un poquito creativo un poquito diferente y esta foto recuerdo una mira una en concreto en una excursión a madrid que le saqué a uno de mis compañeros de clase una foto en el billar a punto de golpear la bola a la altura que dices tú un niño de 12 años haciendo eso intentando ser la cámara a la altura de la de la mesa y le quedó un fotón y mi padre dice y por qué haces esa foto quién es el chaval este mi padre entendía de foto el ponerse así y que se vea algo detrás digo ya pero quién me hace la foto a mí ¿sabes? no se había inventado el palo selfie de aquella entonces luego ya con los 20 y tal la fotografía digital ya podías llevar una camarita en el bolsillo y tal yo era el pesado que siempre la llevaba encima igual yo igual pero vuelve ahí la mala influencia que eran los colegas con los que yo me movía de aquella había uno en concreto sobre todo el que era el más pesado en ese tema que decía ah pero que ahora con la fotografía digital puedes hacer cuantas quieras y dice mola más esto y cogía la cámara y empezaba a hacer así en plan alguna saldrá buena mola más captar el momento y digo pero es que a mí me mola preparármelo tío me molaba entonces yo como que me frustraba esa sensación de es que no al final pues lo fui dejando lo fui dejando hasta que llegó mi señora porque yo estaba cuando nos conocimos estaba en una época muy aficionado a Instagram y me curraba mucho los selfies o sea yo me había creado un sistema para su no había trípodes como hay ahora tan asequibles trípode con el mando bluetooth y tal entonces yo me había currado un sistema para sujetar el móvil mientras con el temporizador corría y me ponía delante entonces yo me curraba me curraba mucho los selfies y le dije ah pues me molería tener una cámara aunque sea para cuando vamos de viaje que sale un poquito mejor que con el móvil y tal y me regaló la primera reflex y ahí fue cuando me di cuenta oye un momento que me sale que me gusta más hacerlas que que me las hagan de hecho ahora ves mi Instagram personal y subo una foto cada dos meses o cada dos meses y medio no sé creo que la última foto no la última foto fue en Barcelona porque estaba con una amiga de muchos años pero la anterior es la de mi cumpleaños en agosto o sea y en cambio el Instagram artístico es como pum pum todos los días todos los días foto 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 no paro yo esta semana he empezado a subir fotos en mi Instagram personal pero las últimas fotos también las subí en agosto o así porque tampoco suelo subir mucho en cambio en el de fotografía subo seis días a la semana fotos pero claro yo cuando la conocí a ella era de selfie diario pero me los curraba me los curraba e intentaba hacer así sus efectos con las aplicaciones que había disponibles para el móvil y tal luego sumado a que también tuve una época cuando salió el primer Photoshop el primero o el segundo no recuerdo pero de los primerísimos hace como 20 años más o menos de hacer los montajes llegué a tenerme hasta mi propia página de montajes de que pusieran mi cara en el cuerpo en una foto cualquiera aleatoria es una copia es una copia de una página de una página de un inglés me encantaba cogerlo cogía una cara cogía un cuerpo y hacía pop y luego regulaba así un poquito los tonos para que pareciera le daba con el dedito por aquí para que no se notara el corte bueno o sea ¿sabes cuándo conocí yo Photoshop? Pablo dime dime tenía 16 añitos y estaba haciendo un curso de edición y de programación de páginas web y nos enseñaron el Photoshop 4 la versión 4 y yo tenía 16 y tengo ahora 38 claro pues entonces fue en la misma época fue el 4 entonces el que descubrí yo porque si yo tenía 18 tengo ahora 40 fue en la misma época más o menos y dije ostras le pueden dar posa con las páginas web que prefiero el Photoshop que puedo hacer más cosas con ello y luego al final coges todo pero el Photoshop yo ya te digo llevo 22 años trabajando con él pues más o menos más o menos sí 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 lo que pasa es que claro yo soy completamente autodidacta yo lo aprendí todo a base de chafardear y pim 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 entonces es como mejor se aprende yo creo entonces ya te digo yo lo que hacía era eso recuerdo entonces claro al pasarme a una reflex y tal ya tenía esa base que decía bueno pues voy a voy a recuperar el Photoshop voy a empezar otra vez a usarlo y tal entonces digo bueno pero entonces ya fue la locura ya me compré porque esta era porque esta era de como cuarta mano era la D60 la Nikon D60 con el objetivo pisapapeles y bueno ya empecé que si el 35 el 50 luego ya me pasé a una PSC nueva la 3500 y ahora ya tengo una full frame ya tengo dos objetivos Sigma ya tengo más pasta y no me paso a Mirrorless porque no me lo voy a rentabilizar claro no lo voy a rentabilizar entonces digo no pasa nada yo no llego a 20.000 disparos al año si yo fuera un bestia de estos que te hacen 100.000 disparos al año esta gente de bodas que no paran de currar que es hombre claro cada dos años cámara nueva no me extraña yo llevo lo que llevamos de año y aún queda un mes para que termine llevo casi 200.000 fotos hechas pues mira alguien así a ese ritmo normal que cambiéis la cámara cada dos años porque no os aguanta no os aguanta la mía es segunda mano y no llega a los 50.000 ¿sabes? es que yo compro mucho de perdona por la publicidad no no me pagan pero yo soy mucho de comprar en backmarket backmarket tiene muy buenos precios me parece el mejor invento estoy totalmente de acuerdo del mundo porque es que te da las mismas condiciones que si fuera nuevo no no y encima con garantía cosa que en otros sitios 30 días para cambiar y dos años de garantía sí, sí mira pues tengo el Sigma el Sigma 70-200 a un tercio de su precio original te envidia y ¿eh? te envidia ahora mismo con ese 70-200 porque el Sigma 70-200 para Sony todavía no existe amigo amigo y yo soy muy de Sigma todas mis lentes son Sigma bueno yo veo a Garci muy feliz con el de Sony sí pero Garci también tiene buenos dineros para poder gastarse esos 3.000 que vale ¿no? ufff no sabía que era tan caro ese objetivo 70-200 70-200 G Master 2 de Sony son 3.000 y pico de euros bueno vale así está tan feliz claro yo si lo estuviera posiblemente estaría igual de feliz ¿no? claro pero también soy muy feliz con Sigma me gusta mucho la marca pues ya te digo me salió a un tercio del precio original la cámara lo que es el cuerpo a la mitad del precio original es una cámara del 2013 pero a mí me va ¿qué cámara tienes actualmente Pablo? la Nikon de 610 la 610 sí yo la última Nikon que tuve fue la de 750 y estaba encantado si no fuera porque cada vez trabajó más vid y tenía que buscarme algo híbrido posiblemente seguiría con la 750 porque estaba pero súper contento con esa cámara sí sí me habla muy bien la gente de ella esa y las 610 igual si son idénticas sí 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 bueno hay un par de a ver hay un par de cosillas que le faltarían que yo no voy a usar como por ejemplo no tiene conectividad ninguna pero yo con la 750 tampoco usaba la conectividad sinceramente es lo que iba a decir ahora la 3500 tiene bluetooth y nunca la usé porque para poder ser para para poder usar el bluetooth tendría que tirar en JPG o en ambos formatos porque el RAW en el móvil no te lo reproduce entonces ¿de qué me sirve el bluetooth? para el disparador sí bueno no está mal es bueno sí mira es más creo que mira justo los tengo aquí con un kilo de polvo tengo dos disparadores a ver si enfoca esto dos de Nikon muertos de risa bueno yo creo que nunca los he llegado a usar yo usaba la app yo usaba la app de Nikon pero a veces pero ya te digo cada vez cada vez me hago menos fotos a mí mismo claro pero ya aparte estaba yo mira te voy a contar estuve seis años en una especie como de club ¿vale? que se organizaba a través de Instagram de barbudos que puede sonar a chiste pero te puedo asegurar que me lo he pasado mejor que en toda mi puta vida y soy el único que hay en Ibiza es decir para poder ver a gente tenía que irme a Barcelona a Madrid a Valencia o a sitios así pero tremendo tremendo pero cada vez que me movía a Barcelona se organizaba una cena en plan que viene que por cierto que me suelen llamar Pabliño por eso por si te quieres tomar la licencia no tengo ningún problema con Pabliño hablando de tú a tú casi que prefiero llamarte por tu nombre antes que por tu Nik por tu pseudónimo sí, sí no hay problema no me molesta pero me suena raro sí, verdad que la gente que no me conoce en persona me llame por mi nombre por mi nombre de pila pero no me molesta simplemente es un poco qué raro no estoy acostumbrado sí, me suele pasar igual a mí cuando me dicen Sergio o Sergio casi nunca atiendo porque estoy tan acostumbrado que me llamen todo el mundo por el apellido por Perits que cuando me dicen por mi nombre es que ni atiendo siquiera no estoy acostumbrado yo que claro como siempre fui así como el el niño bueno el tal ¿sabes? el buenazo sí entonces siempre me llaman o Pabliño o Pablito según el idioma que hable pero llegué aquí a Ibiza y el primer jefe que tuve que duré poco esa empresa porque no no había más un señor argentino pues todo el rato era Pablito Pablito y yo uff tú eras tú eras y cambié a la empresa a la que estoy ahora que ya llevo unos cuantos años y me dicen a ver es que hay otro Pablo ¿tienes algún mote para que os distingamos? y tal y digo llámame el gallego si quieres que tenemos un señor que es gallego lleva 25 años en la empresa y yo todo el mundo le llamaba a gallego todo el mundo le llamaba a gallego y digo pues llámame el barba y ya pero es que su hijo que también trabaja en la empresa tiene también la barba larga y se me encendió la bombilla y digo lo voy a decirles Pabliño para que nadie caiga en la tentación de llamarme Pablito porque Pablito es el niño de aquel anuncio que iban los de clase a cagar a casa de Pablito entonces no me llaméis Pablito coño que suena fatal entonces si te quieres tomar la licencia llámame Pabliño que no hay problema bueno ¿has participado alguna vez a alguna exposición? no no ¿verdad? que va que va que va que va lo máximo ya te digo o Instagram y y y ya está y ya está bueno nos has dicho que el tipo de fotografía que más te gusta es retrato pero dentro del retrato tienes alguna alguna temática preferida alguna disciplina dentro del retrato que te guste más que otras sí lo que te dije lo lo que se podría llamar como fotografía un poquito íntima sensual todo pues es lo que más me gusta prácticamente Boudoir es que después de haber oído así algún debate con Carlos Riga con el propio Garci he llegado a la conclusión de que Boudoir hay mucho más detrás de lo que la gente piensa y lo básico lo básico que la gente piensa sí podría decir que tengo inspiración mucha inspiración en el Boudoir pero no voy a decir que hago Boudoir porque me parece que es un un género tan concreto tan concreto y a la vez tan complicado de llegar es como decir es como decir que si te sales de un ingrediente de la paella ya es arroz con cosas bueno pues esto sería más para compararlo sería eso entonces para no arriesgarme a decir eso y quedar como un ante un experto en Boudoir quedar como un tonto prefiero decir fotografía íntima sensual etcétera prefiero catalogarla así inspiración de Boudoir obviamente muchísima pero no no quiero meterme en ese hasta no estar seguro de yo decir vale sé lo que es y sé cómo lo puedo hacer pero al principio sí al principio lo decía pero te digo desde aquel debate que por cierto si miras en el canal de Carlos Riga y ves el debate sobre el Boudoir lo inicié yo por culpa por culpa mía fue mirando mi Instagram entonces yo tenía un hashtag Boudoir y dice ¿qué entendéis por Boudoir? y bueno ya la conversación se encendió de muchas maneras la verdad porque Boudoir si lo traducimos literalmente del francés pues no deja de ser tocador ya 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 por eso por eso pero por eso te digo hasta que no sepa exactamente uy perdón con el golpe hasta que no sepa exactamente lo que es exactamente lo que se entiende por Boudoir y estar yo seguro de que sí yo esto prefiero no catalogarlo no arriesgar ¿no? no y si lo hago pues digo pues mira viene un experto y dice no no esto es Boudoir pues mira es Boudoir de puta madre es lo que tiene es lo que tiene ser un poquito o sea ser todavía bastante ignorante en este mundo o sea yo soy un soy completamente autodidata voy poco a poco no me meto prisa yo quiero aprender y disfrutar y ya está no no y la fotografía es eso cuanto más la disfrutas mejor trabajo te va a salir y encima es más agradecido porque tú ves que estás obteniendo muy buenos resultados y encima te engancha más yo siempre lo digo si no quieres que tus hijos se enganchen a la droga déjales una cámara de fotos me lo dice mucho uno de los de los moderadores que tengo en el canal me dice es lo mismo pero cambia un poco la frase me dice cómprale una cámara de fotos a tu hijo y nunca tendrá dinero para drogas te dice siempre así es lo que tiene sí bueno Pablo nos has dicho que tocabas analógico también o has tocado en tu día a día y me gustaría saber cuándo utilizarías analógico y cuándo digital cuándo utilizaría analógico y cuándo digital te lo digo claramente o sea yo tiro digital y cuando termino digital tiro siempre un 4 o 5 en analógico sí sí tengo llevo siempre la reflex encima la cuando voy a hacer una sesión que me resulta interesante vale esa siempre voy a tirar 3 o 4 o 5 o 6 en analógico sí de hecho tengo un montón de carretes en el armarito no sé si suena bueno claro el reductor de ruidos del Discord un poquito pero muy poquito el mueble este que tengo al lado tiene un montón de carretes este es el mueble de la fotografía no se ve bueno Pablo ¿alguna técnica particular que nos puedas aportar? yo técnica uff qué va qué va yo te he visto en tus directos en Twitch ahora después hablaremos sobre Twitch y he visto que tienes tu propia técnica tienes tus propias manías para editar ¿te refieres? sí ah sí sí a ver yo es que cuando una cosa me parece un poco liosa y a mi cabeza dice no 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 porque es que me empiezo a a turullar como diríamos en Galicia y digo no 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 y ya me bloqueé y no quiero seguir entonces yo he visto que se me da bien utilizar el parche y a veces el pincel el pincel corretor y ya está no pero ese con el tampón eso va por mí no 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 que va que va que va que hay mucha gente que me dice no pero las ojeras si coges el tampón al 10% acabas antes no cada uno tiene sus vicios y manías es siempre te voy a poner el ejemplo con la música vale yo siempre he sido un melómano siempre me ha gustado la música música para todo he querido ser intérprete toda mi puta vida pero en el momento que veo que fallo es por eso que te dije que creo que tengo TDA es otra de las razones es eso que cuando algo no me sale bien me frustro y me agobio y ya no lo quiero hacer entonces me pasa con muchas de las herramientas de Photoshop entre ellas el tampón de clonar para cosas muy concretas que sé que hay dos superficies juntas y va a ser complicado utilizar otra herramienta ahí sí que le echo paciencia y lo junto ¿sabes? por ejemplo el final de una tela con el paisaje y quieres quitar algo que haya ahí en medio ¿no? ahí sí que lo usaría pero para lo que es lo que es rutinario de limpieza de cara yo con el parche estoy ya tengo técnica voy con el ratón que yo no me no me generéis necesidades que cuesten dinero no me habléis de tabletas que no tengo ya dinero ni espacio donde meter más cosas entonces yo voy bien con el ratón bueno te cuento un secreto en Photoshop 2023 acaban de sacar un tampón y una varita mágica nueva es que son mágicos te lo hacen todo por inteligencia artificial no me gusta 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 bueno luego ya después siempre 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 cuando yo veo lo más visible lo he retirado y empiezo a ver cosas que ya están que ni fu ni fa siempre siempre utilizo separación de frecuencias siempre yo es que me volví un gandul lo podemos llamar así gandul pero ya no es por gandulería sino porque a mí me premia el tiempo porque yo sí que me dedico a ello cuando tienes un flujo de trabajo tan grande pues claro y yo ahora mismo la separación de frecuencias ni en pintura la hago directamente por trade tour lo paso por trade tour y luego con un pincel marco todas las zonas que quiero suavizar y me olvido de estar haciendo separación de frecuencias me acaba de subir el gato a los brazos a las piernas pues nada saldrá saldrá también es así le ha dado por ahí me dice hey voy por arriba es mi coprotagonista del canal de twitch mira lo que es lindo si siéntete siéntete ahí no no se va a parar no se va a parar quieto le va a dar le va a dar algún cabezazo al micro seguro bueno como sabe que estás hablando de él que te mire y todo muy cariñoso pero también muy muy suyo como todos los felinos si son muy singulares bueno pabliño hemos dicho que tenías tweets dinos que sueles transmitir en directo a ver a ver es que yo siempre tuve siempre tuve esas esas ganas de 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 transmitir no me refiero en directo de comunicar eso siempre he querido ser comunicador de alguna manera ya sea presentando actuando lo que sea de hecho yo fui actor muchos años no profesional pero yo me dediqué al teatro muchos años desde los 10 años hasta los 20 ¿qué pasa? que me esperaba el mundo un poquito más llevadero cuando a los 20 intenté profesionalizarme y vi que la cosa no era no era nada fácil y estaba empezando a disgustarme lo que me gustaba que es por eso por lo que no quiero lanzarme todavía en la fotografía porque digo no quiero que hagan que me deje de gustar no quiero que nada me haga perder esta pasión y esta ilusión que es que me da la puta vida hoy en día ¿sabes? o sea no, no o sea ni la fotografía ni mi mujer quítame lo que quieras pero ninguna de estas dos cosas entonces cuando me cuando me quise profesionalizar me di cuenta de lo bestia que era eso para mí y vomitando por las mañanas no, no, no fatal lo tuve que dejar y caí de rebote en electricidad que siempre me ha gustado meter los dedos en los enchufes y esas cosas y entonces descubrí lo que era yo no fui como la mayoría de estos de ay en pandemia ¿sabes? como no podíamos salir de casa yo sí podía salir de casa era trabajador esencial entonces nunca estuve realmente encerrado ¿no? pero un día lo descubrí creo que fue no me no me coma más el cable cabrón me ha mordido el cable para llamar la atención lo he pillado de milagro no, le gusta morder cables al cabrón creo que fuera un story de Garci que hablaba de no sé qué porque por aquel entonces hubo un boom no sé si te acuerdas primeros mediados de 2021 hubo un boom de fotógrafos en Twitch y puso un un story Garci de no sé qué de Twitch y yo tenía un colega de allí de Coruña nada que ver con la fotografía ¿vale? que quería empezar que iba a empezar a hacer directos en Twitch y yo tengo curiosidad perdón tengo curiosidad y tal y miré y dije coño pues molaría hacer y así y así poco a poco pues empezó me ha saltado aquí el antivirus coño yo empecé en Twitch y ahora lo tengo súper abandonado pero yo empecé mucho antes de la fotografía porque yo la primera vez que hice un stream posiblemente fuera para el 2010 2011 ¿había Twitch de aquella? sí, sí ¿hace 10 años? que era el antecesor de Twitch y los directos en YouTube y todo y luego ya cuando empezó el apogeo gordo de Twitch que aún no existía ni Discord ni nada que nos comunicábamos por Curse Boys que era lo más top en aquella época o Team Speak pero claro era todo para videojuegos y ya para el 2020 2021 cuando pegó todo el pelotazo de fotografía enganché y reciclé mi Twitch de aquellos momentos y dije lo voy a pasar a fotografía y la verdad que he estado haciendo directos este tiempo atrás pero llegó el verano y me empezó a salir mucha mucha faena y me resultaba ya imposible ten en cuenta que subo tres vídeos a YouTube semanales tres vídeos a Patreon semanales más luego en los podcast más luego en directo y tenía que quitarme algo no podía con todo y lo que menos repercusión tengo ahora mismo pues es Twitch pues es lo primero que me quito normal pues eso que curioseé y dije venga va voy a probar voy a probar también como todo el mundo los primeros directos eran catastróficos más que catastróficos sin un segundo monitor tenía que poner la tablet al lado para poder leer el chat los cambios de escena me hacía el bucle ese sabes y luego rápidamente ponía el Photoshop luego poco a poco ya fui metiendo que si comprando un micro que si comprando tal me acordé que tenía una tele guardada en el armario es una larga historia pero tiene una tele chiquitita guardada en el armario y dije coño tiene un hdmi venga pum ahí ya y poco a poco hasta que llegó ya te digo yo llegué casualmente en el boom que ni me esperaba que hubiese tantas tantos fotógrafos tantos fotógrafos en twitch invité a Garci que Garci se apunta a un bombardeo el tío majísimo majísimo estuvo de charlita tenía menos de 10 seguidores y vino de charla a mi canal y en la primera media hora ya tenía el doble de seguidores o sea gracias a él porque lo publicitó en su Discord y todo eso ya te digo llegué a tener sin tener demasiados seguidores es decir llegué recientemente a los 500 pero hice una comunidad tan bonita cuando estaba cuando estaba el boom de la fotografía llegué a tener una comunidad pequeña pero muy fiel que me empezaron a meter toscaña pongo una barra de donaciones pongo una barra de donaciones pongo una barra de donaciones y pum me pillé un puto ordenador de mil pavos gracias a ellos y es verdad que yo puse la mitad es decir yo puse la barra mil pero empezando en 500 pero me fueron la gente me iba donando poco a poco pim pam pim pam pim pam y llegué a mil pavos muy bien no me lo hubiese imaginado en mi puta vida pero sabes por qué es eso ¿no Pabliño? porque la gente te aprecia pero y amenizas un montón en tus directos de Twitch de aquella época claro pero es que de aquella época ya no queda casi nadie porque o han dejado Twitch o ha habido malos entendidos y y han dejado de venir pero sé que siguen en Twitch porque lo veo en otros canales y tal y pero es que lo que te digo me me gusta comunicar me gusta hablar me gusta tal y y y ya está por eso te digo y soy más tonto que 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 si soy 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 súper payaso entonces digo no hay más listo el más tonto sino el que se esfuerza y el que no básicamente a mí ya te digo a mí me gusta comunicar y me gusta actuar y me gusta que la gente se ría pero no tengo la creatividad suficiente como para ser cómico entonces he ido haciendo he ido teniendo épocas eh ¿tú te acuerdas de Vine? ¿tú te acuerdas de Vine? yo lo estaba petando en Vine yo lo estaba petando en Vine hasta que se fue si no 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 si Vine pero te lo digo en serio si Vine monetizara como monetiza hoy en día TikTok yo estaría ganando pasta con Vine yo lo estaba petando yo estaba casi a la altura de Anton Loffer por aquel entonces y Anton Loffer ahora lo conoce todo Dios ¿cómo se llama el tío este? el asturiano el que el que hace pone un vídeo de ¡tutorial para ligar! esto es esto es no sé qué Dani ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Daniel Fernández no Daniel Máñez Máñez no ahora no sabría decirte es Daniel pero ¿qué sé quién dices? ese tío ese tío tenía menos seguidores que yo en Vine y lo conocí en persona en una quedada en Barcelona de Vine o sea pero me 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 de repente me bloqueé Dani Fernández creo que es no estoy mirando yo también pero no me no pero me sale un cantante a mí me sale un fotógrafo que es Daniel Vigné pues habría que mirar en Tistos abrir Tistos y poner Daniel Daniel Fez Daniel Fez Fez de Fernández Daniel Fez sí Daniel Fernández sí aquí está es Daniel Fez pero es de Fernández yo este tío yo este tío estuve con él en Barcelona en una quedada de de Vainers y él vino a saludarme a mí o sea los y era chungo era chungo hacer humor en 6 segundos tío era muy difícil sí porque el duración tenían los Vains 6 segundos 6 máximo 6 máximo y cuando salió Instagram con los vídeos de 15 segundos que era el máximo de aquella Vain dijo no 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 nos mantenemos fieles a nuestra esencia aumentaron a 30 segundos y dijeron no 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 nos mantenemos fieles a nuestra esencia ¿qué pasa? que llegué a Ibiza y el primer piso en el que estuve era un pueblo que tenía muy mala cobertura la wifi del piso en el que estaba tenía el router a tomar por culo entonces me rayé porque no me no tenía recursos suficientes para consumir Vain y si no podía consumir Vain se me cerró la inspiración no es que copiara sino que a lo mejor un vídeo me daba una idea para otro sí como la fotografía tú ves consumes fotografía y al final te van surgiendo ideas nuevas para hacer tus propias fotografías exactamente tío exactamente entonces me bloqueé me dio un bloqueo artístico o creativo más bien perdón me dio un bloqueo creativo tremendo y para cuando quise volver ya no había Vain claro ya no había Vain y te juro que yo ¿qué más había conocido? Rubén entonces también estaba por aquel entonces en Vain y también estaba muy cerca de sus números no me ganaban por demasiado o sea yo tenía un montonazo es más menos de 100 revines y yo ya en plan no me ha salido bien este vídeo yo digo los que me curraba los que hacía de coña y que me quedaban en 50 revines no no yo decía los que me quedaba un rato pensando y hasta editaba para meterle musiquita de fondo y todo el rollo si no llegaba a 100 algo mal hice tengo que ¿sabes? sí, sí, sí pero era eso tío que era que me frustraba entonces dije me voy a tomar un tiempo me voy a tomar un tiempo a ver si me relajo tal hice un Vain así como de despedida y no no me volvió a venir la inspiración y entonces si no ahora a lo mejor estaría ganando siempre quedaba TikTok a lo mejor estaría ganando pasta con TikTok o con YouTube ¿sabes? es posible es que ahora tío no penses en hacerlo y hazlo no, no es que le dedico demasiado tiempo a Twitch y a la fotografía como para pensar en hacer un TikTok de broma me salió uno me salió uno en verano creo que fue y ya está yo la verdad que utilizo poco TikTok y procuro no abrirlo mucho porque eso es droga no sé qué narices tiene ese programa que es abrirlo y cuando te quieres dar cuenta te has tirado una hora hora y pico con esa aplicación abierta tiene del mejor algoritmo el algoritmo más eficaz de todas las de todas las redes sociales es el de TikTok porque se queda muy rápido con tus gustos y lo que hace es que te mete el truco es te mete dos vídeos de lo que te gustan y un tercero a ver si te gusta que suele ser tetas si me he dado cuenta no a mí suele ser hoy por hoy es fotografía o videografía porque es lo que más consumo pero sí que es verdad que al principio cuando abrías TikTok decías pero que cojones es esto tetas como dices tú o bailes absurdos o cualquier chorrada y dices pero bueno bailes es tetas mira y yo por culpa de un amigo mío cómico que por cierto estuvo esta semana aquí en Ibiza que lo está petando en TikTok digo oye escúchame es un extra pues es un extra está monetizando ya ¿vale? ahora me sale un montón de monologuistas pero un montón un montón ¿por qué? porque veo y doy like a todos sus vídeos como buen amigo estás monetizando toma mi like y mi y mi visto entonces un montón de tal luego fotografía como tú dices un montón de TikTok de fotografía y gatos a mí los gatitos me son en Reels en Instagram gatitos continuamente en TikTok y claro como te quedes viendo porque te impacta visualmente a una chica bailando sabes que los siguientes días vas a tener tetas con un tubo sí sí y da igual que le des a no me interesa pues es que TikTok tiene eso TikTok tiene el 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 algoritmo más eficaz de todas las redes sociales sí pero por lo menos aunque sean tetas como dices tú te muestran contenido cosa que hoy por hoy por ejemplo abres Instagram te vas a los Reels y de cada cinco vídeos que ves cuatro son anuncios literalmente cierto la verdad que sí por desgracia cada vez yo creo que va en un declive muy grande porque como como creador de contenidos tú tienes tu cuenta en Twitch y sabes que tiene un final que es el monetizarlo YouTube monetizas TikTok monetizas y en cambio en Instagram ya no es que monetices es que encima te meten por un tubo toda la publicidad y si no la quieres consumir pagas o sea eres creador de contenidos en todas partes te pagan por esa publicidad y en Instagram te hacen pagar tú para tener más repercusión y que te quiten esa publicidad no lo entiendo yo tampoco la verdad pero bueno estamos estamos demasiado movidos o sea demasiado metidos en Instagram como para pretender salir de golpe sí yo por eso voy saliendo poco a poco ahora estoy consumiendo mucho más Vero que en su día ya estuve probando mucha gente está saliendo a Vero pero sabes que pasa yo ya probé una alternativa hace año y pico y fue un fracaso un fracaso porque era Beleaf se llamaba y y y te decían no que entre una de las cosas que te decía era que las fotos eran full screen y las fotos verticales obviamente y calidad óptima mira no llevaba ni un mes y todo Dios todo Dios quejándose de que Beleaf le chupaba los datos todos y yo ¿por qué creéis que Instagram quita tanto la calidad para que y para que cargue rápido claro incluso yo notaba que el móvil se calentaba muchísimo más 15 minutos en Beleaf que una hora en Instagram porque es mucho 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 muchos datos que descargar yo lo de quedarme sin datos me da igual porque hace un par de años que tengo una tarifa sin límite entonces ilimitada entonces como que pero si notaba que tardaba más en cargar la foto se calentaba mucho más el móvil pues yo te invito ya no que te suscribas a Vero sino que le eches un vistazo ya que no consume recursos y las fotos son de mucha más calidad que en Instagram porque no recortan calidad no no te voy a decir que no pero sí lo que te voy a decir es lo que le estoy diciendo a todo el mundo y Vero lleva ya yo la primera vez que utilicé Vero fue en 2018 y ya estaba sí, sí, lo sé lo sé y no tiene censura no tiene restricciones no tiene publicidad que eso es increíble solo te va a mostrar el contenido de la gente que tú sigues no te muestra sugerencias es más si quieres descubrir cosas te vas a la lupa y buscas porque no te va a recomendar como era Instagram al principio efectivamente ¿sabes qué pasa? que como tengo a ver es que como yo tengo el Patreon también lo de la no censura a mí no me no me va a convencer porque sería regalar mi trabajo el único trabajo que quiero monetizar o sea que por ahora estoy monetizando que es el de Patreon no quiero ponerlo sin censura en Vero claro pero te digo el porqué yo he visto muchos fotógrafos de desnudo artístico y de desnudos en general y te muestran una foto dicen si quieres ver el shoot completo vete a mi Patreon y es un nivel de negocio que están también pero bueno también pero bueno pero para eso también lo hago con las que tengo porque yo siempre voy a hacer fotos para Patreon que no se vea nada y esa es la que subo a Instagram salvo que haya una que me gusta mucho 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 que la censuro y esa es la que la que subo a Instagram pero ya veré por ahora estamos bien es un nivel de negocio bastante rentable por lo que estoy viendo ahora mismo el tema de combinar Vero con Patreon para la gente que hace ese tipo de fotografía yo por ejemplo mi Patreon es todo cursos de programas de edición y de ahí no me voy a salir por ahora lo sé porque lo he visto sí pero yo qué voy a enseñar a la gente sí la manera de conseguir mecenazgo es ofreciéndoles contenido exclusivo para ellos ya está qué va qué va a ofrecer sabes que lo bueno de Patreon es que no tiene el estigma que tiene OnlyFans sí ya se han ido todos a muchas chicas al porno casero en plan da igual la calidad da igual ellos lo que quieren es verme haciendo esto pues ya está lo de guay de Patreon es eso tío porque he visto gente pues por ejemplo hay habrá salido en el anuncio de Patreon seguramente es una pareja una pareja gay inglesa que tiene un podcast porque tiene miedo que YouTube les les censure no 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 les ataquen como al ser gratis pues que le ataquen en comentarios homofobia bullying etcétera pero bueno pueden bloquear los comentarios igualmente ya pero sí la carga psicológica de esos dos pues prefieren tener Patreon para que solamente le vea quien haya quien ha pagado por colaborar en en su podcast me suena también la historia de una chica una cocinera que pone en texto escribe en texto todo lo que lo que cocina cada día lo pone pone la receta en texto y luego los que tienen un mes en algo un poco superior una vez a la semana graba un vídeo cocinando tiene posibilidades de todo tipo tiene un montón de Patreon es eso que no tiene porque OnlyFans empezó como Patreon se supone que era una plataforma de mecenazgo para para todo tipo de disciplinas pero al final todo el mundo se fue al lado oscuro y la cuarentena aceleró el proceso sí además que sí mucho la cuarentena te voy a poner el mismo ejemplo es el mismo ejemplo que le pongo a todo el mundo había una chica no me acuerdo creo que era de Granada no me acuerdo exactamente de qué parte de Andalucía que era la típica que siempre me escribía de oh qué fotos más bonitas a ver si algún día me paso por Ibiza y quedábamos iba a hacer una sesión en una playita y tal y era la típica que tú decías guay modelo de desnudo o sea tú piensa ya en ese estereotipo modelo para desnudo o sea tenía el perfil ideal y se hizo OnlyFans no sé qué va poco a poco y seguía diciéndome me escribía me respondía los stories en plan algún día una de esas a mí qué pasa que llegó la cuarentena y empezó a subir vídeos tengo vídeo nuevo tengo vídeo nuevo y yo cara están los vídeos grabándoselos con el móvil bueno bueno ya bien salido con el móvil bien salido bien salido de la de la de la cuarentena ya podíamos ya estábamos haciendo vida normal no como ahora o sea sí me queda la desescalada sí bueno o la nueva normalidad que lo estuvieran llamando durante mucho tiempo y dice se busca chico para vídeo erótico y yo así para hacer la coñita pero también con un poquito de curiosidad cotilla le dije ah que te has pasado a hacer no por y me dice claro hombre un videíto así con el móvil y a ganar y a ganar dinero vaya o sea estaba buscando a un tío cualquiera de su instagram que se ofreciera a darle tal y ella grabarlo con el móvil para ganar dinero y digo a eso hemos llegado y entonces ya dije no mira ya no te ya esta admiración y estas ganas de apoyar tu trabajo ya no las claro ya no las tengo hice un follow y adiós bueno Pabliño hemos hablado un poquito de todo pero nos falta hablar de cacharrería nos has dicho que trabajas con Nikon y no tengo ni idea de cacharros ya te digo no es muy sencillo que cámara ya nos lo has dicho la 610 y cuáles son tus objetivos y cuáles son tus objetivos favoritos de siempre de siempre me ha gustado el 50 incluso en APS-C tenía el 35 por espacio porque tengo un piso muy pequeño entonces cuando hacía las fotos en interior usaba el 35 que sería casi casi como un 50 en full frame un 52 como algo sí entonces el 50 se me quedaba muy largo para dentro de casa pero siempre 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 me gustó el 50 milímetros de hecho cuando yo me quería comprar el cuerpo full frame no me lo compré hasta estar seguro de que podía permitirme un 50 1.4 de Sigma entonces enamorado te digo que lo tenía me faltaba pegar los dos puntos de soldadura al objetivo ¿qué pasa? que cometí el error de conocer a Rubén Suárez y me metió el gusanillo me metió el gusanillo del 70 200 el 70 200 aquí el 70 200 allá y cometí el error de comprármelo precisamente por backmarket quería hacer la prueba de 30 días día y medio me duró la prueba para saber que lo quería sí 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 para saber que lo quería si es verdad que yo hago muchos planos cerrados con recorte tipo macro que el 50 1.4 es capaz de hacer como si fuera un objetivo macro no lo indica pero se podría ser perfectamente un objetivo macro que el 70 200 no es capaz de hacer eso sí que lo he hecho de un poco de menos pero ya está o sea adjudicado de exterior 70 200 interior 50 yo es que he sido siempre de 35 tanto en APCC como en full frame de hecho con la 750 yo que tenía soldado a la 750 era el Sigma el 35 1.4 y aspiro en cuanto pueda pillarme el 35 1.2 de Sigma pero para Sony en esta ocasión es que 1.2 ya es madre mía pero es que a mí me gusta tener contexto en mis retratos 1.2 1.2 enfocas a la nariz y te desenfoca el ojo ya impresionante de hecho con el 1.4 mucha gente me viene en mi canal de YouTube de oye que no consigo sacar la nitidez del ojo porque pues muy sencillo estás todo el rato disparando a 1.4 intentas enfocar al ojo y se te va el enfoque a la pestaña en vez de al ojo claro claro es tan mínima la profundidad de campo a ver yo no sé si será cierto pero a mí una vez un fotógrafo me quedó es de estas frases que te quedan grabadas un fotógrafo me dice te recomiendo sea el objetivo que sea no abrirlo al máximo efectivamente siempre un poquito menos de lo que da el objetivo a su punto dulce si con un paso si por ejemplo estamos hablando de un 1.4 disparar a 2.8 sacas una nitidez brutal y a una sitio es un desenfoque en el fondo muy bueno claro claro pero a mí me vienen oye que disparo a 1.8 no consigo enfocar bien claro cierra el diafragma y sacarás una foto bonita y con desenfoque yo tengo tendencia inconscientemente a abrir mucho pero es inconsciente o sea cuando me doy cuenta digo hostia podía haber cerrado y bajarlo un poco la velocidad que 1.000 va sobrado a 1.500 ya lo podía haber tirado y cerrado pero no sé me acostumbré a abrir mucho y ahora ya no hay que me haga yo seguro pero yo de normal para que te hagas una idea casi siempre hoy por hoy disparo para fotografía profesional con un ISO 500 no bajo nunca del ISO 500 claro y ahí a lo que me dé la apertura como dice Garci subid la ISO hay que perderle el miedo a ese tío o sea se ha quedado se ha quedado hemos hemos desvirtualizado la frase lo más baja posible o baja o la cagas ¿sabes? sí pero bueno eso hace unos años ¿cómo va a tirar a 400? ¿cómo va a tirar a 400? me decían yo me acuerdo de mi Nikon D90 que disparabas a más de un ISO 800 y eso era una paella sí pero sabía que hasta ISO 800 podía tirarle exacto exacto ahora con la Sony S7 IV disparó ISO 20000 y tiene ruido pero es corregible muy corregible claro ¿qué problema hay con el ISO? el problema es ese que está muy estigmatizado de cuando hace 10 años las cámaras pues hacían auténticas locuras con el ISO que te metían un montón de ruido pero hoy por hoy yo el único ese concierto que hice le hice todo el concierto ISO 5000 y de puta madre y no se nota que vaya a ISO 5000 no y se corrige bien el poquito ruido que te pueda generar se puede corregir bien pero es que es que encima hasta eso ha mejorado porque el ruido de la de la PSC de la de 3500 y la de la el ruido de la 610 a mí me mola claro el sensor porque es bonito tiene tiene un granito así que digo hostia porque si no lo tuviera se lo pondría yo sí que parece más analógico claro entonces de hecho es que yo le pongo grano a las fotos a la mayoría las de blanco y negro todas soy un apasionado de blanco y negro me encanta me encanta aparte porque sobre todo porque tengo un pequeño problemilla que no es daltonismo realmente pero yo digo daltonismo porque es que ni me acuerdo el nombre es un nombre así como muy muy raro que es una especie como de que los prismas del ojo como que desconectan un poco el cerebro y tienes que darle un color primario para reajustar ¿sabes? sí más o menos como lo que le pasa a Joan Vendrell tal vez no sé quién es perdóname la ignorancia pues es otro fotógrafo que tiene lo entrevisté hace un tiempo aquí en el podcast y también tenía algo sobre el tema de los colores que había veces que no los distinguía bien exacto exacto pero pero si reordenas los prismas es en plan si le metes una base de una paleta de colores primarios es como ah vale reconduces ¿no? el camino vale vale esto es naranja tal o sea me ha pasado me ha pasado con fotos por ejemplo que todo el mundo sabe que Nikon tira un poquito a los verdes entonces ver una foto que digo ah la veo bien y tal y de repente claro ponerlo bien un poquito vas poniendo bien y dices ah pero ahora la veo mejor ahora la veo mejor vuelves a verla antes del revelado y digo hostia pero esto es verde 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 y es un verde que antes no veía ¿sabes? y me ha pasado también muchas veces mira una anécdota muy una anécdota muy graciosa con mi madre ¿vale? esto es de cuando vivía en Galicia ¿vale? si sabes algo de fútbol yo soy del Depor y sabrás que el rival de toda la vida del Depor es el Celta de Vigo el Depor juega azul azul royal y blanco y el Celta es totalmente celeste azul clarito con blanco ¿no? no no totalmente celeste totalmente celeste el blanco será el pantalón si el pantalón me refería a veces no sé te estoy hablando hace muchos años porque llevaría siempre un partido de fútbol por lo menos 15 o 16 años porque yo sinceramente soy antifútbol vale no bueno pero el Celta el color básico luego están los colores secundarios ¿vale? pero el color básico es el celeste y el Depor es rayas azules y blancas y yo me iba a ir a ver un Depor Celta y yo dije voy a llevarme una sudadera por si hace frío y claro fue muy gracioso porque era el Depor Celta y yo iba al estadio del Depor con una camiseta del Depor pero la sudadera con los colores del Celta ¿verdad? no pero casi había una sudadera que me gustaba mucho que la acababa de comprar y me la ponía para todo y la cogí y dije y dije en voz alta quizá llevar esta sudadera es un poco arriesgado ¿no? y escucho a mi madre por detrás turquesa Pablo turquesa como que ya me conocía y entendió claramente que yo pensaba que la sudadera era celeste y me dice turquesa Pablo turquesa ahora una bandera de Galicia que tenía que la franja es celeste las junté y de repente hizo mi cerebro clic ah coño pues es turquesa turquesa no es celeste me la puse y venga vámonos para el autobús que me están esperando por eso te digo tengo esos problemas y a veces lo que te digo nuevamente como algo no me salga bien tal tiendo a frustrarme y agobiarme entonces entre eso y que cada vez más gente me felicita por mis revelados en blanco y negro soy un enamorado del blanco y negro uno por por afición y otro por rechazo al color pues yo el blanco y negro solo lo toco cuando hago boudoir solo solo va claro pero tú que más haces yo de normal retrato lifestyle embarazos boudoir modelos y luego sociales ah vale claro es que la fotografía social salvo que le que solo ofrezcan a la gente claro que quiera blanco y negro no no de hecho a mí me encanta blanco y negro pero hoy por hoy lo único que me da pie a tirar a blanco y negro es la fotografía boudoir la fotografía lencera porque lo pide sí 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 así de claro lo pide lo pide sí sí pero no pero por ejemplo esta última chica a la que le hice una sesión así orientada a Patreon es una amiga mía de muchos años que por cuestiones de la vida nunca habíamos hecho una sesión juntos vale ella es modelo y fotógrafa de Suicide Girls te suena ¿no? Suicide Girls vale entonces nunca nunca llegamos a hacer algo juntos y tal y me dijo no me gusta blanco y negro pero es que cada día flipo más con los tuyos me había dicho meses atrás entonces yo le dije yo le voy a meter caña al blanco y negro en nuestra sesión y me dice vale y está que esa claro se le cae la baba con mi sesión está encantadísimo es que el color te enseña la foto pero es que el blanco y negro te enseña el alma de la foto yo lo veo así como decía como estoy enganchado la serie esta de televisión española la de detrás del instante sabes cuál es la serie esta no veo la tele llevo más de 10 años o muchos más sin encender una tele yo la veo online no te preocupes me la recomendaron en Twitch y de hecho los días que no edito siempre veo un capitulito siempre veo un capitulito de esta serie de hecho la estoy reservando para los directos María Speus ¿te suena María Speus? en el capítulo que le dedican a ella dice el color en una fotografía en color tú ves el color pero en una fotografía en blanco y negro tú le pones el color ¿sabes? no de serio porque le preguntaron porque le dicen siempre me preguntan ¿por qué hago la fotografía en blanco y negro? en primer lugar porque me gusta y yo digo que grande es esta señora ¿por qué hace las fotos en blanco y negro? porque me gusta y luego dio el segundo motivo dio esa explicación que me encantó o sea María Speus junto con el tío este de Mallorca ¿cómo se llamaban? coño ahora no me sale Pep Bonet y obviamente aunque él diga que no Rubén Suárez aunque él diga que no está en los tops de este país está en los tops de este país son los fotógrafos en los que más me fijo pero muchísimo muchísimo si te gusta el blanco y negro Pableño te recomiendo a un australiano que es Peter Coulson de hecho habrás visto muchas fotografías digamos copiadas de las que hace él que es la típica fotografía con un vaquero roto con una chica sentada a ras de suelo solo con el vaquero que esas fotos son muy típicas de Peter Coulson y ahora ¿cómo crear fotos con el estilo Peter Coulson? eso es justo el texto de la foto es ese sí totalmente vale el blanco y negro que hace ese tío a mí me chifla claro pero aquí me están saliendo inspiraciones de sí claro me sale inspiraciones de Peter Coulson lo puedes ver en Instagram que tiene cuenta propia o incluso en YouTube que tiene su propio canal de YouTube estoy entrando en su página web hola qué maravilla tiene un blanco y negro brutalísimo esta sí esta sí se puede ver es que la primera de todas digo igual el podcast no debería enseñártelo aunque bueno es una webcam no enfoca casi nada así que no no hay problema pues ya te digo el Rubén Suárez yo te digo que está dando un directo suyo me cambió la puta vida tío literalmente él dice que no él dice que no está top él al igual que Garci dice no me pongáis a mí como referente si me decís que soy un referente no tenéis ni puta idea de de fotografía porque está dando Peter Lindbergh Avedon ¿cómo se llamaba? el de el de Kate Moss que era que tenía un nombre italiano el que descubrió a Kate Moss da igual estando toda esa gente Anneli Bovich tal que me pongáis a mí de referente es que no tenéis ni puta idea de fotografía yo por ejemplo a Garci le tengo una estima en temas de iluminación pues tanto Garci como Suárez te dicen los dos a mí no me pongáis de referente habiendo esa gente tan grande en el mundo de la fotografía que por un lado le digo tienes razón a mí como autodidacta y como aficionado me falta cultura fotográfica pero eso no quita que no te voy a poner como referente claro y Rubén a mí me cambió absolutamente la vida porque fue descubrirlo en en Twitch y y cambiarme y todo el mundo tío y él sin saberlo pero me cambió completamente el chip la visión la visión de la fotografía me la cambió completamente y todo el mundo desde que lo conocía él todo el mundo me dice me felicita de mi fotografía y te voy a explicar por qué es muy fácil yo ya te dije que yo siempre fui una persona muy influenciable por mi desgracia muy influenciable entonces todo el mundo empieza a decir no pero podrías hacer esto no pero igual si haces esto otro mejor no pero si entonces me hace dudar de si realmente lo que estoy haciendo yo está bien el camino que quiero seguir es el correcto pero es que no consta en que esté bien o mal sino es lo que tú quieras hacer claro pero díselo independientemente díselo a un subconsciente altamente influenciable porque la fotografía es muy subjetiva si al final hacemos caso de todo el mundo que nos critica una foto de no no es que está mal hecha pero porque está mal hecha si no sabes lo que quería fotografiar díselo a un subconsciente influenciable entonces llegué y descubrí salvo dos pequeños matices Rubén piensa en fotografía me refiero piensa al 90 y pico por ciento lo mismo que yo y ver que un tío llegaba a ese nivel tanto profesionalmente como artísticamente llega a un nivel tan alto pensando lo mismo que yo es como hostia tío pues tengo que seguir por ese camino que a mí me gustaba seguir pero claro ya te dije soy desgraciadamente soy influenciable entonces era como me hacían dudar me hacían dudar me hacían dudar si realmente era ese el camino que tenía que seguir para mejorar para crecer y tal y probaba cosas probaba cosas que yo decía en mi mente guay pero luego la ejecutaba y digo no voy a ser como Rubén voy a ir a lo sencillo a lo simple al momento a la emoción a la persona déjate de artificios déjate de disfraces déjate de bombas de humo ¡ah tío! no no es pa' ti no es pa' ti no es pa' ti descubrí que no era pero fue conocerlo él y le dije ¡buah chaval! y ahora que todo el mundo vamos y que Lorena Blaze me dijera bueno la chica esta de Barcelona me dijera que sé dirigir bien una tía que lleva tiene 34 años y lleva desde los 18 haciendo desnudo ¿sabes? y luego también años después empezó a hacerlo al otro lado de la cámara y que me felicite por lo bien que trabajo yo y lo bien que doy las indicaciones y lo bien que oriento a las personas una tía que no necesita orientación ninguna porque lo tiene ya super naturalizado el posar entonces es como tío eso es un halago efectivamente eso eso es que yo llevo mira hace dos semanas que la vi o tres y todavía no he cagado ¿sabes? de la emoción en sentido figurado sí, sí, sí bueno Pabliño llevamos ya casi no casi no llevamos ya una hora y yo creo que vamos a ir terminando por aquí pero antes me gustaría que les dieras a los que nos escuchan un consejo tuyo propio personal que te haya hecho madurar con la fotografía hasta donde has llegado hoy por hoy a ver creo que como yo no soy ningún experto en prácticamente nada en esto de la fotografía solamente puedo decir aconsejar algo desde lo que es mi punto mi punto más fuerte ¿vale? las personas son personas así de simple trátalo como lo que es sí empatiza habla entiende escucha y ponte ¿sabes? y nunca olvides que es una persona lo que tienes delante así da igual la cámara que tengas da igual la técnica que tengas de edición si sacas una buena emoción de esa persona va a ser una foto espectacular totalmente totalmente de acuerdo pues nada Pabliño muchísimas gracias gracias a ti por haber estado este ratito con nosotros y espero poder invitarte en un futuro más veces porque no sé qué pinto aquí después de haber pasado Carlos Riga y Antonio Gardi entre otros pero bueno todo el mundo a ver como tú bien has dicho todos son personas y todos tienen su granito de arena que aportar y puede ser una persona con más o menos nombre pero a fin de cuentas no dejan de ser personas con sus experiencias sus batallitas sus historias y aquí están todas las historias bien recibidas y a mí como me tires como me descuerda yo se me hace el día ¿sabes? pues nada Pabliño Otaz muchísimas gracias por haber estado por aquí y nada gracias a ti por invitarme espero poder invitarte en un futuro y hacer algo juntos o incluso algún directo juntos que no lo descartaría pues ya sabes mi contacto ya me tienes en Discord ya me puedes escribir aquí y aquí estamos pues nada Pablo muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente un saludo bueno espero que os haya encantado esta charla que hemos tenido con Pablo con Pabliño y bueno qué deciros pues nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcasting como pueden ser Evox Spotify Apple Podcast Google Podcast Amazon Podcast y Deezer también os dejaré los contactos de Pablo por si queréis ver sus redes sociales o pasar por su canal de Twitch que ahí os podrá dar un saludo y bueno también nos dejaré los enlaces de mis redes sociales y en los de Lauri como siempre también deciros que tenemos el canal de Telegram por si os queréis unir también os dejaré el enlace y bueno nunca lo hago pero hoy os pediría que me deis feedback que me deis una reseña que me hagáis un comentario desde las diferentes plataformas de podcast ya que es de agradecer y bueno poco más espero que os haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!